Música ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Yo soy el jefe Yo soy el jefe Yo soy el jefe Yo soy el jefe Bitch I'm the boss Spend that money with me and team Yo soy el jefe Yo soy el jefe Yo soy el jefe I'm the biggy 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 boss I'm the big boss Don't you motherfuckers I'm the b-b-boss I call shots like a chicky shot caller And I spendin' dollars don't matter the context costs That's what I do baby that's what I do Come on come on come on baby shake your eyes Eyes, eyes eyes Shake it shake it b-b-boss And I put you in the first class I'm the motherfuckin' CEO Got a whole lot of motherfuckin' v-net-o Gonna blow through the money like a tornado Let the fast life live it like a torpedo Nigga too cold motherfuckin' stay free-o Got the gold on like the three CPO About to black out with the fuckin' dog Julio Take a shot, shot, callin' little TKO ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Yo soy el jefe Yo soy el jefe Yo soy el jefe Yo soy el jefe Bitch, I'm the boss Spend that money with me, gente Yo soy el jefe Yo soy el jefe I'm the biggie, biggie, biggie deal I'm a big deal, told you motherfuckers, I'm the big, big deal I got a milli, milli, milli Make a lot of milli, big, big, willy, pay the big, big bills That's how I'm feelin', baby, that's how I feel Got a honey with a big booty up in Brazil I just got a big, big, will Never keep it chit, chit, chill Bitch, I'm the B-O-S-S I'ma do the most, most, never do the less, less I'ma livin' to the max, no cap, yes, yes Too black, too strong, I stay too fresh Dress, too impressed Spark these bitches interest Sex is all I expect All eyes on the boss You're so el jefe You're so el jefe You're so el jefe You're so el jefe Bitch, I'm the boss Spend that money with me, gente You're so el jefe Yo soy 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 el jefe ¡Gracias!